¿Qué es la operación 3 de la práctica? ¡Compá! ¿Me puedes explicar la operación 3 de la práctica? No le llego. Estoy igual a Pizero, pero ya le pregunté a la profe y me recomendó buscar en Aprendizad. ¿Qué es eso? Es un aplicativo web donde hay recursos que te explican de todo. ¡Mirá! Aprendizad, una selección de recursos educativos para apoyar el desarrollo de las habilidades y competencias en cada nivel educativo. ¡Vamos! Aprendizad. Es gratuito y súper fácil de usar. ¡Ok! Voy a explorarlo y al rato nos hablamos. ¡Pura vida! Aprendizad, nuestra amiga en la aventura de aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.